¿Qué anécdota podés contar que te lleve a la frase Mi pasado me condena? ¡Oh, my God! A ver... ¿En qué momento o qué cosa hizo que pensaras Llegué a donde quería estar? Cuando empecé a pensar en hacer una marca propia Yo quería ser Carolina Herrera Con lo cual No llegué a donde quería estar en aquel momento Después fui bajando las expectativas Así que Me quedé contenta con hacer un desfile en Milán Con tener un local No sé En la avenida Quintana Con tipo Cosas chicas O más chicas que aquella expectativa Creo que Estoy contenta con eso Yo arranqué la marca No teniendo idea O sea, sí sabía que quería ser un producto nacional Sí sabía que quería ser fibra natural No tenía idea La magnitud que iba a tomar Y la satisfacción que siento Todos los días De saber que estoy aportando A mejorar dentro de mi pequeño lugar Un poco la industria En cuanto a trabajar con talleres en blanco A valorizar el trabajo artesanal A mostrarlo Son cosas que me llevan a pensar Que me siento realizada Que hay mucho más por hacer Pero Que realmente La ropa que hago Nunca dejó de ser Lo que yo quería ser ¿Con quién soñás vestir y peinar? Me hubiera gustado vestir a Madonna A mí me hubiera gustado vestir a Audrey Hepburn Me hubiera gustado ponerle mi look A ese minón ¿Cuál fue el diseño, peinado, trabajo Que te hizo sentir orgulloso? ¿Y cuál resultó ser para el olvido? Antes de la pandemia Hicimos un vestido A una artista plástica Todo el vestido estaba aplicado Como si fuera su obra O sea, era un vestido dorado Con dragones colorados Tenía mucho color Llevó mucho tiempo de elaboración Pero el resultado fue El vestido más lindo que hice Intentaron pisarte, ponerte palos ¿Cómo fue? ¿Se puede decir quién? Si me ha pasado que me digan Con los tutoriales O cuando muestro mi look del día en Instagram Que se yo Que me digan Pareces un vendedor de arpillera Como que el palo así Pero me hacen gracia esas cosas O pareces un mendigo Y la primera vez que me invitaron A hacer un desfile Como grandes diseñadores Entre varios Hago mi desfile Todo perfecto Y cuando llega la foto final Yo estaba parada así Me dan un codazo ¡No! Un secreto Un secreto es que Una vez una novia Que era una amiga mía Le tenía que llevar el vestido A las 7 de la tarde Yo tenía que ir al casamiento Eran 6 y media Estaba terminando el vestido Yo en casa Porque la modista Me lo había dejado sin hacer No sé No tengo muchos secretos Me gusta hacer rompecabezas Si pudieras volver a empezar ¿Qué cosas no volverías a hacer? ¿Y cuáles sí? Podría haber hecho Tal vez un camino más tranquilo En el sentido de De no autoexigirme tanto Para poder disfrutarlo más Cosas de las que me arrepiento No puedo pensar en grandes desaciertos Que diga Tipo No me enseñaron nada O Y con respecto a ciertos Yo sé Que mi clienta busca En Blue Ship Calidad Que busca color Que busca Vínculo Entonces como un acierto Para mí es Sí ser fiel Poder mantener eso A valores A temas fundamentales Que hacen A la dirección En la que querés ir ¿Qué significa para ti en tu vida? Y la realidad es que para ti Siempre fue muy importante En mi carrera No hay lugar a dudas Que está mostrando Una moda nuestra Más allá que alguna vez Pueda mostrar Tendencias internacionales Y después a lo largo De mi carrera personal La realidad es que siempre Sentí el apoyo de Para Ti Y me parece que Es una revista Que siempre llegó A todo el interior del país Que No sé si lo logró Alguna otra revista De moda argentina Y aparte Es una revista Que por lo menos A mí me ha hecho sentir Muy bienvenida Y creo que hoy es fundamental ¿No? Como generar un vínculo Y que no sientas Como que es la revista Para ti Como un poco más de cercanía Para mí Y para ti hoy Es eso también ¿No? Es cercanía Y contacto con la otra parte Que es fundamental En tiempos de pandemia Y tiempos de poco contacto Y además Pienso que también Es una revista Que se reinventó Con todo el tema De las redes sociales Y tiene mucha presencia Hoy online ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!